De comandante de la policía al banquillo de los acusados. Hablamos de Francisco Alvarenga, quien el próximo 21 de diciembre irá a juicio real y público por lesión de confianza. Los investigadores dicen que produjo un perjuicio patrimonial de 1.100 millones de guaraníes en el 2015, al cambiar en efectivo las tarjetas que debían utilizarse para el combustible de las patrulleras de la Policía Nacional. También irá a juicio el suboficial Roberto Osorio, mientras que otros policías quedaron libres con la obligación de devolver el dinero. Para La Nación, soy Vanessa Silguero.